Señor Gobernador, preguntarle sobre los hechos en la Aluacana de este presunto grupo de pobladores que retienen a militares, ¿cuál es la lectura y además si esto está confirmado? Y estos militares actualmente, ¿cuál es la condición? Bueno, lo que pasa es que hubo un hecho ahí de agresión por parte de algunos civiles armados a los elementos del ejército, se repelió la agresión y hubo dos civiles muertos, lamentablemente también un menor de edad lastimado, que como ustedes saben, luego de esta forma de operar de los grupos delincuenciales, de aventar por delante mujeres y niños, ha sido su estrategia siempre y pues no querían, sobre todo, su principal demanda es que no se les recojan armas, pero nosotros no vamos a tolerar a nadie civil armado. Y lamentablemente estos hechos son colaterales, como el caso del niño lastimado, que afortunadamente está fuera de peligro, pero esta maniobra que siempre hacen para contener a la autoridad, pues tampoco se las vamos a aceptar, eso no va a ser una limitante para que nosotros actuemos. Los militares que participaron están bien, están a salvo y todo, pero bueno, se dio este hecho a raíz de esta agresión y que el ejército repelió y desarmó a varios que estaban armados, por cierto, con armas de muy alto calibre, entonces espero hasta donde vamos, eso se resolvió ayer mismo por la tarde.